Y bueno gente, bienvenidos a lo que vendría siendo un nuevo video para el canal. Hoy tenemos un gameplay un tanto especial, ya que bueno, básicamente un suscriptor me habló. O sea, tengo dos cosas importantes. Vamos a jugar con la cuenta de un suscriptor hoy. Y además, tengo una información que darles sobre cómo comunicarnos un poco más y para que podamos jugar conmigo cuando vuelven los directos y tal. Bueno, básicamente déjenme pasar a mandarle saludos al respectivo suscriptor. Jair Fernández Carrasco, mi hermano, te mando un abrazo. Muchísimas gracias por dejarme tu cuenta. Pero bueno, la gente, la verdadera información importante es que voy a armar un grupo de WhatsApp entre los suscriptores. No sé qué les parece la idea, ya que por Discord ando muy inactivo. Es una plataforma que no visito diario realmente. Y sé que están mandando un mensaje por ahí. Así que gente, si les parece bien, vamos a armar un grupo de WhatsApp con los suscriptores que sea del canal. Exclusivamente del canal. Solamente van a poder estar suscriptores ahí dentro. Y ahí voy a avisar cuando suba video. Es más, voy a subir tráiler de videos para que ustedes lo vean antes de que salga publicado en YouTube. Voy a decir cuándo juego, sala en donde esté jugando, cuándo haga directo y tal. Así que gente, si les gusta esta idea, déjenmelo saber en los comentarios. Cualquier información o cualquier número que me quieran pasar para agregarlos en el grupo de WhatsApp, me lo pueden pasar por redes sociales. Ya saben, está mi Facebook y mi Instagram. Así que nada gente, si les gusta la idea, me lo dejan saber en los comentarios y poco más. Vamos directamente con el video de hoy. Bueno gente, ya estamos aquí en lo que vendría siendo la partida. Como ven, vamos a jugar una Lobo vs. Lobos. Hace mucho que no juego este modo. Este, por no decirlo que casi nunca lo grabo. Pero, bueno, vamos a ver si podemos sacar unas buenas kills. Y básicamente eso. Nada, no. O sea, básicamente nunca casi juego este modo. Y no sé por qué, porque es un modo que realmente está bueno, digamos. Este, pero bueno, ahora que digo, bueno, ¿qué puedo grabar? Estaba entrando partida tras partida. Y digo, bueno, entro este modo y que sea lo que Dios quiera. Así que nada gente, si les gusta, si quisieran que traiga más, háganmelo saber. Es el Lobo Pancho, creo. Y este pobrecito de un pollito, ¿verdad? Lo que creo que es que acá tiene la habilidad de Wolf Ward. Pero no sé cómo usar la habilidad de Wolf Ward. O sea, la de descubrirse, digamos. No sé con qué botón se hace o si hay que configurarlo, no sé. Pero no sé cómo usar esa habilidad. Pero vamos a hacer un mix hoy, ¿no? Vamos a jugar diferentes partidas. Tocó el Lobo vs. Lobo primero y seguramente cambiemos de modo enseguida. Es el Lobo Pancho que se cae, culia. Ah, pero si ya está por terminar la partida. Está re loco. Igual que yo en la cama, nomás hablo de toque terminado. Lo puedo hacer caer. Lo hice caer, qué culia. Bueno gente, entré a un modo destrucción. Y como ven, bueno, entré a la partida y básicamente mis compañeros están arrasando la partida. Pero bueno, vamos a intentar ganarla. Y justo me toca cambiarme a Lobo. Cuestiones de la vida. Nos quedan solamente 3 wins para ganarla. Y vamos a hacer lo posible para que el equipo rinda, ¿no? Ahí como ven todos. Puedes decir que se eligen el nanito. Hace mucho que no veo a ese personaje. Pero bueno. Mucha... Mucho habla, ¿no? Los congela de los pibes. Yo me voy porque como estoy solo por acá, es medio peligroso venir solo por acá. ¿Ves? Ahí tiran bomba roja, todo. Y ahí está. Muerto. Y bueno, básicamente esto es un abuso, ¿no? Quedó uno solo vivo. Y seguro está escondido por acá en B1, en B2. Ahí está, me dio. Mirá, el smart chiquitito lo que hace de daño también, bueno. Ah, sí, escuché que estaban plantando la bomba acá en B2. O B1, ¿no? Ese pancho que tiene... Ya lo vi. ¿Cómo no murió? Ah, menos mal, bro. Pensé que no había muerto, bro. Hay algunos personajes que son bastante duros, ¿eh? Algunos personajes que son bastante, bastante duritos. Veo que siempre vienen por acá, así que... Voy a estar campeando un momentito acá. Como ven, ya salió por ahí. Pancho. No, pero están por acá, ¿no? Están subiendo por ahí. Tengan cuidado, gente. Tengan cuidado, que el que salta por ahí... Es peligroso, ¿eh? No, nos mataron la mayoría de personajes. Bueno, lo bueno es que... No, ¿a qué fue eso? No, me metió un headsass en la cabeza, ¿verdad? Intentemos hacerla bien. Lo que pasa es que si vienen todos los humanos por un mismo lado, ahí está el tema, digamos. Ahí es el problema que se arma. No, ¿qué le hicieron a ese, bro? Le dieron la bombita ahí. Vamos, vamos, avancemos todos. Pero si no avanzamos todos... Están jugando con bumper encima, ¿verdad? Eso es lo realmente jodido también. Bueno, gente, estamos perdiendo. Esto es increíble, gente. Están por remontar la partida, al parecer. Pero bueno, parecía todo fácil, gente. Y al final se terminó dando vuelta el asunto, ¿eh? Parecía todo color de rosas. Y se terminó dando vuelta el asunto. Es que van todos juntos por ahí, mirá. Van todos juntitos por ahí. Entonces, bueno, ese es el tema. Según el... ¡Nah! Mirá, me alcanzó justo. Ah, que tan full bumper, digamos. Tan full, full bumper. Queda uno solo dentro de un compañero. Y creo que básicamente va a ser pollo. Bueno, gente. Esto está tomando un color bastante locuro. No me gustaría perder la partida, si les soy sincero. No me gustaría. Gente. Creo que estamos peligrando la victoria. Estamos a una win de ganar. Y no podemos ganar. Que se haga el cambio de ofensiva y defensiva ya, digamos. No, encima ya no tengo lo de los personajes. Nada, gente. Fue una mala idea. De irnos por ese lado. Nada. Bueno, gente. Estamos ya en lo que vendría siendo una partida de humano a humano. Vamos a ver qué tal nos podemos defender acá. Porque, como ven. Estoy jugando en uno versus uno contra... Un pibe que yo creo que va a salir por ahí. O sale por acá. O sale por ahí. Es que no tiene otro... No sabía, viste. No tenía otro lugar por donde salí, digamos. Nah, está jugando con esa armita vieja. Está jugando. Ese Pancho, culiá. Nah, yo soy más Pancho todavía. Pancho. ¿Qué me querés jugar con usted, Kikulia? Se la corta. Ese Pancho que me quiere ganar el duelo de AIM. Y yo vengo practicando desde... No sabía de cuánto. ¡Esta arma no es precisa! ¡Esa arma no es precisa! Voy a intentar meterle un... Un jeseazo. Esa pancha que juega con UTX, culiá. Seamos tres iguales, pero ella quiere que la vaya a buscar, ¿no? ¡Pancho! Nah, herré muchísimas balas ahí. No me gusta errar tantas balas en ese momento. ¡Pancho! 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 ¡Me voy! ¡Miralo! ¿Por qué juega con esa arma, bolá? Si yo erroro todos esos tiros... Encima se cae el Pancho, bolá. ¡Pancho! El Real 1v1. A mí ya estaba quietita acá. Estaba quietita la ratita. Creo que me va a salir por la espalda. Mirá, me llegaba a matar ahí y me retiraba del juego. Pt, 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 pt. Para que te vaya humillado, papi. A mí no me gusta hacer esto. Es que realmente no tendría que haber dicho eso. Ahora el karma me lo va a devolver por mil. ¿Por qué? Porque ya sabemos que es malo. Por algo no... Y yo estoy festejando como si fuese que estoy ganando el 1v1 contra Blue Reaper, más o menos. Mirá, por hacerme el atrevido. ¿Qué fue eso, bro? ¿Qué fue eso, bro? Está muy buena, eh. Está muy buena el arma. Tiene un solo tiro. Es lo único malo. Como ven, tiene un solo disparo. Pero creo que hace el 100% de daño. ¿Puede ser o no? ¿Dónde anda? Este pancho. Este es el real 1v1, eh. Siento que no tengo bala. Me olvidé que no tenía bala. ¿Ya habrá entrado para mi vacío o no? Hola. Ahí está. Lo vi. Le di un genzazo. Ah, genzazo, digo. Le di con el franco. Ahí si lo puedo matar con el sniper. Lo vi. Pasó por ahí, ¿no? No, 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 no. ¡No! Pero dejame que te mate con el sniper. Para terminar de... Para terminar tu sufrimiento. Menos mal. Dejame que te mate con el sniper. No seas malo. Estoy bien, espera acá. Estoy bien, espera acá. A ver si caes en la trampa. ¿Está tirando bombita? No sirvo para nada. Menos mal, menos mal, menos mal. Yo también el aim lo tengo un poco atrasado, eh. El aim lo tengo... Un poco jodidito. El aim, eso, eso de tener un aim poderoso no es lo mío. Ya lo vi. Es que me va a matar porque yo no tengo... Bueno, 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 bueno. Esto es un poco trambólico, ¿no? Esto es un poco... ¿Qué pasó? Nah, ¿qué me hizo ahí, bueno? ¿Dónde estás? No, 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 no